Una hija, una hija, Esteban no me perdonaría jamás. A un poco, Beatriz, sí, te habría perdonado, te he perdonado ya. Una niña, una niña, es linda, muy linda, no creí que volvería a verla. Nunca lo creí, Esteban, Esteban, es una bella niña, un angelito. Gloria, cálmate, por favor, el pasado ya murió. Beatriz, tienes que volver a mí, yo ya perdoné. ¡Por fin! Qué alegría de verte, Pelucita. Y a ti, Patricio, ya se aclaró todo, ¿verdad? Casi todo, pero ellos están felices. Sí, muy felices. La señora Beatriz está muy mal, ¿por qué no vas a verla? Sí, la llevaré a la casa para que vea a mamá. Pues que esperan, vayan, vayan. Yo los dejo, tengo muchas cosas que hacer, algunas cosas que alegrar. Pastora, venga un momento conmigo, por favor. Sí, señor Chanly. Camarón, espera con Pelucita en el auto. Yo tengo que decirle dos palabras a Patricio. Se va a casar y los novios suelen ser inexpertos. Vamos. Pero es que no quiero llegar a tarde a casa porque Pelucita tiene que ver a mamá. Ya lo sé. Pero hay algo que tú también debes saber. Y conste que voy a revelarte un secreto que nadie me confió. Por eso puedo hablar. Tu madre no murió hace años, Patricio. Tu madre vive. Y ahora, vete a tu casa. Y en cualquier momento podrás llamarla madre. ¿Mi casa? ¿A quién? A Pastora. Ella es tu madre. Yo esta vez le pongo la firma que vale por diez. Pastora. Es mi madre. Me alegra tenerlos en casa. Y si quieren casarse no hay ningún inconveniente. Gracias, papá. Por fin todo está aclarado. No, todo no. Queda algo. Pelucita, creo que necesitas una palabra mía. Hermana, ¿me perdonas? Sí, Ricardo. Todo está ya olvidado. ¿Podría ver a mamá? Sí, vamos. ¿Puedo acompañarlos? Claro, camarón. Con permiso. Gracias. ¿Bueno? Esteban. ¿Sí, Chely? Me iré mañana, pero quiero pedirte un favor. Lo que tú quieras. Esteban, no quisiste vender mi casa por quince millones. ¿Podrías dársela a Patricio y a Pelucita como regalo de bodas? ¿Sabes? Es una buena idea. Claro que lo hay. Te lo prometo. Te enviaré con pastora una copia de mi testamento. Todo es para mi hija. Pero no se lo digas hasta que te enteres que Chang Li murió. Bueno, entonces moriré por segunda vez. ¿Me lo prometes? Sí. Te lo juro. Y gracias, a pesar de todo. Beatriz no está bien. No me pidas piedad, pero te ruego que tú la tengas. Adiós, Esteban. Buenas tardes. ¿Quiero reservar para mañana el pasaje a China? Sí. Wang Chang Li. Sí, un solo pasajero. Patrón. Quisiera decirle algo. Espera un momento, señorita, por favor. Yo estoy viejo, pero puedo servirle todavía. Además, a usted le gustaba tomar la copa conmigo. ¿Qué voy a hacer aquí yo solo? Además, nunca he estado en China. Perdón, señorita, dije mal. Son dos pasajes. Uno para mí y otro para un viejo amigo. Mi amigo pasará de tirar los pasajes mañana a las ocho. Gracias. Toma, tira este caseta al mar. Ya nos servirá. Sí, señor. Sí, señor. Llegaré a las siete. Y gracias. Y ahora, en nuestra soledad, nos tomamos una copita juntos. Te va a gustar mucho, China. Allá nadie habla castellano. ¡No! No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy pequeñita. Es mi hija. Es mi hija. No. No, papá. Déjase. Es el mejor regalo que puedo hacerle. La Virgen. Algún día hablará con ella. No. 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 Estoy tan feliz. Tan feliz que... que me dieron ganas de tomar un café. ¿Me lo podría servir? ¿Me lo podrías pedir? Gracias. Mamá. ¿Qué dices? Sí Mamá Mamá Qué alegría saber que tú eres mi madre Hijo Hijo Ay, maldito sea esa sentencia, pero... Pero que Dios lo bendiga Hijo Hijo Madre Qué lindo es decirte mamá 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 Vámonos. Está todo arreglado para internarla en la clínica. De ahora en adelante estará en manos de la ciencia. Vámonos. 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 Pobrecita Tienes sueño Duérmete Duérmete Duérmete, mi niña Duérmete, mi amor Duérmete, pedazo De mi corazón De mi corazón De mi corazón